Buenos días, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Que tengan un feliz fin de semana del Día del Trabajo. Estoy contento de verles aquí y de que estén alabando al Señor junto con nosotros, así que le damos la bienvenida. Estoy muy contento de traer la palabra de Dios esta mañana. Yo soy Pastor Caleb, ¿me puede llamar Pastor Caleb? ¿Me puede llamar Caleb? ¿O me puede llamar Caleb si también quiere? Yo le contestaré, responderé a todo, porque ya estoy acostumbrado a oír que mi nombre es mencionado de diferentes formas. Dios es bueno, es un gozo estar aquí, así que oremos mientras venimos a la palabra. Señor, te damos gracias por tu gracia aquí el día de hoy, por la manera de tu palabra, Señor. Señor, mientras tomamos un poco de tiempo para oír tu palabra esta mañana, yo te estoy pidiendo que tú envíes tu palabra, que tú continúes enviando tu palabra y sanes. Como tú dijiste, como tu palabra dice, Él envió su palabra y le sanó. Así que yo oro por sanidad que fluya en esta casa, en alma, cuerpo y espíritu, en las mentes y en las personas. Yo oro, Señor, que tú saques de nosotros, de adentro hacia afuera, así como tú has hablado en el mundo, así como se ha hablado en el mundo y el mundo es transformado. Tú estás hablando nuestro corazón para que seamos formados, para que un mundo interno sea formado. Señor, yo oro por una libertad continua de esas cosas que se han dicho, que no es lo que el cielo ha dicho. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Brian. Te agradezco mucho. El domingo pasado, para aquellos que no estuvieron aquí con nosotros, yo compartí en la casa del alfarero y hay una palabra muy poderosa en Jeremia 18, donde Él hizo un vaso nuevo y Dios puede hacernos una vez más y siempre hay esperanza. Así que el día de hoy, yo voy a compartir un poco acerca de eso y ver un tema que viene de Génesis, Apocalipsis, acerca de todas las historias de la Biblia, acerca de la humanidad. Y últimamente, para esto es que fuimos formados. Fuimos formados para su presencia. Fuimos formados para comunión, para adoración con Dios. Mucho más antes, en el Jardín del Edén, vemos que Dios estaba caminando con ellos durante el día. Desde Génesis, Apocalipsis, vemos este tema de las boas del Cordero, están ahí una vez más y una vez más. Y lo que quiero hacer hoy es llevarlo a diferentes escrituras donde esto es relevante. En Marcos 3.14, porque dice cómo Jesús ordena a sus discípulos, cómo los discípulos le acompañaba y luego nombró a 12 de ellos y los llamó a sus apóstoles. Ellos los acompañarían y él los enviaría a predicar. Puede usted, si está tomando notas, puede ir a la aplicación digital y ahí puede tomar sus notas en línea. Puede tomar notas ahí en la aplicación. Él envió a los 12 y después de estar ahí, para muchos de nosotros, yo puedo hablar por mí mismo, donde yo tuve tiempo en mi vida, donde yo quería brincar a la actividad, yo quería que fuera el final. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? Yo no sé, pero es difícil estarse quieto. Yo siento que es eso como Marta. Ella era una mujer en acción y tenía que aprender cómo ser un poquito más como María y sentarse a los pies de Jesús. Y hay lugares donde uno se siente cómodo, donde uno está en la presencia del Señor y tenemos que aprender cómo pararnos y tomar acción. Así que hay diferentes cosas de cómo nosotros nos sentimos. Pero cuando usted mira las prioridades de las Escrituras, sin que importe cómo está todo, Dios nos llama primero a estar presente con Él. ¿Sabe qué? Yo he ido a través del ministerio, he tomado clases para ser ordenado, un ministro ordenado. Pero Jesús aquí nos está enseñando a usted y a mí que estemos con Él. Antes de que hagamos cualquier cosa, estar con Él. Somos humanos, somos seres humanos y antes de eso hacemos cosas. Lo mismo los apóstoles. Luego vemos a Hechos capítulo 4 y encontramos a dos de ellos en situación donde un milagro ha sucedido, predican el Evangelio en el concilio, en el concilio de Israel. Ahí había gente muy educada, muy culta, personas que eran abogados y ese era un grupo muy relevante en Israel. Y ellos estaban básicamente haciendo interrogaciones, tratando de figurar qué era lo que estaba pasando en este milagro. Y en Hechos 4, 13, dice que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron a Pedro y a Juan porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Ellos realizaron que ellos habían estado con Jesús. Aquí hay dos hombres y ahora vemos los resultados que estaban con Jesús. Y luego dice, vieron al hombre paralítico que había sido sanado. Y ese había sido el reporte que habían traído. Y hasta ese punto, muchas veces usted ve a través del Evangelio cuando, cuando oyen a los Galileos, a estos apóstoles que son de esa región, y comenzaron de ahí, de esa región, cuando oían el acento que ellos tenían, quizás usted ha estado con Jesús, el nazareno. ¿Alguien aquí tiene un acento al hablar? Todos deberíamos de estar levantando las manos. Todos los que han crecido aquí en California tienen un acento al hablar. Cuando usted se movió de Kenia a California, usted escuchó el acento y vio que todos tenían un acento. Era un acento californiano. Y usted lo tiene y yo lo tengo. Tenemos un acento, quizás el inglés es su segundo o tercer idioma, y quizás usted tiene un acento acerca del idioma en que usted habla, porque el inglés se habla de diferentes maneras en diferentes lugares. Cuando usted le habla a otra persona, entonces a otra persona de otra región, ellos escuchan nuestro acento, y nosotros también, cuando nos hablan a nosotros, escuchamos el acento de otra persona. Así que, ¿cuántos acentos tenemos aquí? Y eso es algo hermoso. No es un acento verbal solamente. Oh, hay muchas cosas de las que podemos hablar acerca de los acentos. Y eso sería otro mensaje. Pero lo que le quiero decir ahora es que no fue su acento lo que los dio el reconocimiento. Había una atmósfera, fe, había confianza, ánimo, y de nuevo, había algo acerca de estos hombres que se sentían familiares. Y ahí en el San Edrín, ellos miraban. Hemos visto que hablan la palabra, que dicen, oh, fue Jesús. Jesús, oh, oh. Estos hombres han estado con Jesús. Y podían darse cuenta que habían estado con Jesús. Y yo digo, oh, oh. Porque ellos querían parar todo el movimiento de Jesús. Pero, ¿saben qué? Ahí había sido como que se le habían puesto gasolina al asunto. Ellos no habían ido a los fariseos a su seminario. Pero habían estado con Jesús. Y en la otra traducción se dice, ellos comenzaron a entender el efecto que Jesús tenía en ellos simplemente, simplemente por pasar tiempo con Él. Simplemente al pasar tiempo con Él. Quiero recordarle a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a cada uno de ustedes, que no hay tiempo, que no hay tiempo desperdiciado que usted pase con Jesús. Ese tiempo le afecta. Cada momento, cada minuto que usted pasa con Él, cada tiempo calladito, cada tiempo de oración, cada tiempo que usted está teniendo comunión, cada tiempo que usted pasa con el Señor y usted está a los pies de Jesús y oyendo a su palabra y usted está en iglesia, cada vez que su corazón se abre a Él, hay algo que pasa en usted donde usted se ha afectado y se mueve de ese lugar de estar tiempo con Jesús. Ahora usted carga algo grande que usted no tenía antes. Ahora tiene influencia del reino, tiene una atmósfera, tiene su presencia, tiene fe que usted puede cargar. Así que en otras palabras, pasar tiempo con Jesús nos afecta, nos afecta a nosotros de la misma manera como les afectó a estos dos hombres. Y todo es acerca de la relación con Él. Marcos 3.14 dice que ellos habían sido enviados a su propósito, a su llamado. La prioridad era su presencia. El reino se mueve al paso de una relación. Ahí es donde el reino fluye, donde tenemos una relación con Jesús. Entonces, a través de las Escrituras, estar con Jesús, vivir en su presencia, es algo maravilloso. Así que, número uno, quiero, número uno, la prioridad de vivir en la presencia de Dios está encapsulada en la frase, una cosa, una cosa, una cosa, está encapsulada ahí, en esa frase. Y quiero mostrarle tres versos acerca de esto. Miremos en el Salmo 27, en el verso 4. Aquí vemos a David que está hablando de su corazón acerca de Dios. Y David era un hombre tras el corazón de Dios. La Escritura dice que él era un adorador. Había algo en su vida que era modelo para otras cosas. Y vemos aquí que él dice, una cosa he deseado yo del Señor. Señor, una cosa, diga una cosa, eso buscaré, que yo habite, que yo more en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su belleza y para buscarle, para encontrarle en su templo. Todos estos versos es para encontrarle a él. Estos sueltan esta simple frase, una cosa, la cosa para la que yo fui creado. Esta es la prioridad número uno. Esto es lo que debo persuadir en mi vida. Es pasar tiempo con él. Una cosa. Luego vamos al Nuevo Testamento. Y yo mostré, yo he enseñado en este pasaje muchas veces. Y aquí es donde encontramos dos mujeres, Marta y María. Y vemos a su hermano Lázaro. Pero Lucas 10.38 dice que durante el viaje a Jerusalén había una mujer llamada Marta. Le recibió a Jesús en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Y escuchó las enseñanzas de Jesús. Así que ella tenía una postura donde ella estaba físicamente a los pies de Jesús. Pero también tenía una postura, una emoción, un corazón. Su corazón estaba ahí dispuesto. Estaba presente internamente. Y ella escuchó sus enseñanzas. Porque Jesús va a enseñar lo que eso significa. Y esto es lo que pasó. Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se agerce y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Entonces, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María ha descubierto la mejor parte y no le será quitada. María escogió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. María escogió su presencia. Aquí vemos a María y Marta. Quizás estaba tratando de decirle que lo que ella estaba haciendo era equivocado. No, 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 no le estaba tratando de decir eso, no. Ella tenía que tener la misma prioridad que tenía María. No estar preocupada. Tú vas a estar servando al estar descansada. Tú vas a estar viviendo de un lugar de estar siendo lleno internamente. Todos hablaban de una sola cosa. Y en Filipenses 3, 13 y 14 dice, yo, amados hermanos, no lo he logrado todo, pero me encuentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el precio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Así que cuando está hablando aquí del llamado celestial, es el llamado a su presencia, donde hay comunión y adoración. No está hablando de ir a ganar países, de edificar iglesias. No, es un fluir automático. Con todo lo que él había logrado, con todos los milagros que habían sucedido en su vida, él dice, yo estoy poniendo mi prioridad en una sola cosa, en la comunión con él. Una sola cosa, todos digan una sola cosa. Esta frase encierra todas estas cosas. Número dos, la prioridad de vivir en la presencia de Dios es revelada en la historia del libro de Éxodos. El libro de Éxodos es una historia que nosotros conocemos acerca de Moisés, donde Jesús pasó 40 años como príncipe de Egipto, y luego 40 años como pastor de ovejas en el desierto, y luego Dios le habla de la zarza ardiente y le dice, yo soy el que soy. Y Jesús tomó el momento, se voltó a un lado, y todos los capítulos de su vida cambió. Pero en ese capítulo, él iba a tener cosas que le iban a incomodar. Tenía que pararse. Había ante un gran poder, y había un solo poder durante ese tiempo, y ese era Faraón. Y él tenía que interceder por más de 6,000 trabajadores para que fueran liberados, sus familias, sus ganados y todo. Eso iba a ser algo bastante fuerte. Ese mensaje es muy poderoso, y quiero verlo por un momento. Sabemos que hay cosas espirituales acerca de eso, y lo vamos a leer, porque nosotros sabemos, sabemos que el mensaje comienza con, Esa fiesta es en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren una fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que puedan celebrarme una fiesta en el desierto. Es algo maravilloso. El primer mensaje no era, no es, voy a ir, deja ir a mi pueblo para que yo los lleve a la tierra prometida. No, no es eso. Dios les sacó para ser un pueblo, para traerlos a un punto de encuentro, de una relación con él, donde él los iba a formar y para que fueran de él. Y eso es realmente lo que Dios quería. Nosotros queremos volar sobre el desierto y no lo queremos hacer parte de nuestra vida, no nos queremos conectar ahí. Nosotros queremos que eso pase. Pero Dios valora el desierto en nuestra vida, porque ese es el lugar donde él tiene un encuentro con nosotros, donde él se encuentra con nosotros, donde nos transforma. Ese es el lugar donde él nos habla. Ese es el lugar donde él habla con nosotros. Aún la palabra, la palabra en hebreo, desierto, creo que está ahí al final, si usted lo mira. La palabra hebrea es midbar. Midbar quiere decir en un lugar solo, desierto, pero también significa boca. En otras palabras, el desierto es un lugar donde todas las distracciones son quitadas, donde finalmente estamos en silencio, donde nos podemos enfocar. Y todas esas otras distracciones del mundo no están. Y finalmente podemos oír su voz, una voz suave. El desierto no es solo un lugar, un lugar solo. Es un lugar donde Dios habla. Deja ir a mi pueblo para que puedan celebrarme una fiesta a mí en el desierto. No es que solamente volamos de un lugar a otro o la tierra prometida. A menos que usted no venga a Israel con nosotros, déjeme decirle, vamos a tener un viaje directo. Pero esa no es la metáfora aquí. Esa no es la metáfora que estoy hablando. A gente tiene, pero no es el punto ahora aquí. En este tiempo donde Dios les ordenó esto, cada día cuando ellos se levantaban, primeramente, ellos estaban alrededor del tabernáculo en tiendas de campaña. Y en el día había una nube y en la noche una columna de fuego. Y físicamente podían ver la presencia de Dios. Todo lo que tenían que hacer durante seis semanas. Y había provisión ahí para todos ellos. El Señor les estaba mostrando que estaba ahí, que nunca les iba a dejar, nunca les iba a olvidar, que ellos eran un pueblo de su presencia. Eran pueblos que iban a vivir en su presencia, donde Dios les invitaba a su presencia. Y su presencia era provisión. Y el desierto era un lugar de un encuentro con Dios directamente. Y Dios no quería que ellos, Dios no quería que ellos no hicieran esta fiesta. Así que lo que pasa aquí, ellos están yendo por un rato. Y vemos a Éxodo 32, donde está el becerro de oro, el incidente del becerro de oro. Y vemos que Moisés, el amigo de Dios, está orando y está intercediendo. Y luego venimos a Éxodo 33 y muestra que Éxodo 33, el Señor está hablando a Moisés, yo voy a mantener mi promesa a ti, tú vas a ir a la tierra prometida y voy a enviar un ángel ahí y todo lo que yo te he prometido lo haré. Y Moisés básicamente está orando en esta misma intercesión, Señor, si tú no vas delante de mí, yo no iré, mejor me quedo, yo mejor me quedo aquí en el desierto. El lugar de tu voz, el lugar de conexión. Así que Dios contesta y dice en Éxodo 33, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, todo te saldrá bien. Y ahí es donde hay descanso en su presencia. Y en el verso 15, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí porque entonces será conocido que tu pueblo ha encontrado gracia ante tus ojos a menos que tú no vayas con nosotros. Nada, Señor, nos hace tu pueblo a menos que tu presencia no vaya con nosotros. Nada nos hace tu pueblo, exactamente es solo tu presencia. Así que tenemos que estar separados, ser distinguidos, ser diferentes. Señor, es tu presencia que nos hace diferentes, tenemos que ser separados. Ese es, Señor, lo que nos hace tu pueblo, separado de todos los pueblos de la tierra. Ahora le voy a leer aquí algunos versículos que yo puse en las notas, pero estaba pensando de esto mientras adorábamos. En el verso 17, y el Señor le dice a Moisés, yo haré esto que te he hablado porque tú has encontrado gracia ante mis ojos y conozco tu nombre. Yo conozco tu nombre. Tú eres mi amigo, te conozco, conozco tu nombre. Amigo, Dios conoce tu nombre. Él te está buscando a ti. Es un solo deseo y su deseo es tener un encuentro contigo, tener comunión contigo. Yo conozco tu nombre, dice el Señor. Y Moisés, ahora que tiene la presencia de Dios y la promesa, lo lleva a otro nivel. Bueno, bueno, ya arreglamos esto, Dios viene con nosotros, pero aquí hay una cosa más. Veamos el verso 18. Dice, muéstrame tu gloria. Tu presencia va conmigo, muy bien, pero yo quiero conocerte mucho más de lo que ahora te conozco. Y luego el Señor le dice, yo haré que mi presencia pase rápidamente. Su gloria. Dios, en su gloria, Dios habla de su bondad. La gloria de Dios, su presencia y su gloria están conectados. yo conozco tu nombre. Y al final de Mateo, al final de Mateo dice, aquí yo estoy contigo. Y es la misma promesa que vemos aquí. Y yo le quiero animar a cada uno de ustedes a que permita que le permita al Señor en este mensaje y a través de la Santa Cena, que el Señor reordene nuestra vida. Que podamos tener este corazón que Moisés expresó, donde en nuestra vida todos los días le digamos al Señor, Señor, si tú no vas ahí, yo no quiero ir ahí. Señor, yo no quiero ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Y eso es algo que nosotros tenemos que decidir. Cuando oramos, estamos diciendo, Señor, yo escojo una posición en mi corazón, una postura donde ya el velo fue quitado, una postura, yo escojo vivir en tu presencia. Señor, yo no voy a hacer el matrimonio, Señor, sin tu presencia. No voy a, Señor, ser padre si tu presencia no va conmigo. No voy a estudiar si tu presencia no va conmigo. Señor, si tu presencia no va aquí, no quiero ir a ningún lado. Señor, yo quiero hacer la vida contigo. Yo quiero estar en tu presencia. Hermanos, si tenemos esto, no hay momento que nosotros no pasemos en su presencia que no nos afecte y que nosotros a través de eso afectemos al mundo porque ese es un río que fluye, fluye a través de nosotros. Hay algo que sucede en nuestra vida donde su presencia nos transforma y el Señor está buscando por un pueblo así, así como Moisés dijo, lo que Moisés oró. Y aquí el Señor está diciéndoles, yo te conozco por nombre. Y luego seguimos en la historia en el verso 34. Oh, esto es algo maravilloso. Y a veces queremos hacer cosas y saltárnoslas. Queremos ir a las señales y los milagros. Pero yo estoy aquí esta mañana para recordarte y para recordarme yo y recordarle a todos que los milagros y la provisión y las promesas no suceden porque nosotros logramos cosas maravillosas. Son resultados directos de vivir en su presencia. Por ejemplo, el avivamiento no sucede porque yo lo quiero. No, el avivamiento sucede porque yo estoy buscando el avivamiento y Él aviva todo lo que Él toca. ¿Puede decir amén? Había algo claro y ahora voy a pasar para adelante un poquito más adelante acerca de esta historia y comienza en éxito y termina en deuteronomio. Hay una advertencia dado a una nueva generación y la mayoría de ellos son bebés que crecieron en el desierto donde salieron con sus hijos sus familias y Moisés le está dando a esta generación cinco contextos que se libran en el libro de deuteronomio. Lo que está pasando es que Él está está ordenando todas las ordenanzas del Señor y Moisés ha caminado con Dios por 40 años así como un amigo camina con su amigo. Él está reformando todos estos ordenanzas de Dios y ahora los está encontrando cara a cara y lo vemos en deuteronomio. pero no solamente son las ordenanzas sino es el porqué ese es el latir del corazón de Él. Quizás usted creció en una familia judía entendemos el chamá escuchar Israel el Dios nuestro Dios es un solo Dios amarás al Señor al Señor tu Dios con todo tu corazón tu alma tu mente y con todas tus fuerzas y después del chamá viene esta advertencia del verso 10 el Señor le respondió escucha cuando el Señor te traiga a una nueva tierra a Israel a Jacob sígueme vamos a ver las bendiciones de los efectos de las bendiciones aquí a una hermosa ciudad donde tú no has ido casas llenas de cosas donde tú no llenaste aquí hay viñas y pozos que tú no llenaste ni viñas que tú no plantaste cuando tú has comido y cuando estás lleno entonces en medio de esta bendición entonces esta alerta que no se te olvide que fue el Señor que te sacó de la tierra de Egipto y te sacó de la casa de atadura para que tú no ignores estas cosas porque el que te compró el que te llamó el que te ama no pierdas esa conexión podemos estar tan cómodos en las bendiciones cuando hay necesidad cuando la necesidad física se fue podemos comenzar podemos entender que no me estoy relacionando con Dios basado en una necesidad sino que yo le amo le adoro cuando la necesidad que nos hace originalmente clamar al Señor yo lo he visto muchas veces cuando la gente está en batalla están batallando adicción dolor pérdida y están pasando por muchas cosas en su vida y están batallando y claman al Señor y el Señor les contesta y el Señor les sana las cosas sorprendentes empiezan a suceder y de repente son buenas oh son buenas ah bueno ahora yo voy a hacer lo que yo quiera pero esa hambre en ese corazón esa pasión perdieron el momento con Dios y muchas veces ellos regresan a la atadura y bueno Dios nunca se movió no Dios siempre estuvo con ellos Dios les amó y de repente ellos están diciendo adónde está Dios está Dios ahí o no pero ellos han tornado su espalda a Dios y esa es la naturaleza humana eso es lo que hacemos pero que es lo que tiene que pasar tenemos que continuar tornándonos diariamente tomar nuestra cruz y seguirle a Él todos los días día a día acercarnos y más y más a su presencia a la presencia del Señor y seguir a Jesús seguirle con todo nuestro corazón así que alerta de no olvidarte del Señor para no volver a una atadura fuerte oh oh hay buena comida ah sí ah ah sí allá fuimos en Egipto fuimos esclavos pero había buena comida y luego ellos entonces son liberados en su corazón de las ataduras y en el desierto tienen libertad pero ¿saben qué? solo están comiendo maná y este maná es tan poderoso les ayuda no se les rompen los zapatos entonces ellos al estar en el desierto ellos empiezan a sentirse en Egipto habían tantas cosas y nos daban muchas cosas de comida ah bueno usted ya se está preparando para el almuerzo está bien no se preocupe así que había muchas cosas en el desierto tenían muchas ataduras en Egipto y en la tierra prometida iban a ser libres no había más ataduras cuando usted ha comido y está lleno la vida es buena usted no se aparta del Señor o entonces usted viene a ser más agradecido y viene a ser un adorador de Dios no viva esta vida donde el Señor nos va a permitir tener necesidades y sabe que muchas veces buscamos al Señor solamente cuando tenemos necesidades no busque solamente al Señor cuando tiene momentos de estrés cuando las cosas no están yendo bien busque también al Señor y su presencia en la tierra prometida donde las cosas están yendo bien ellos se mantuvieron fiel a aquel que les había sacado de las ataduras así que recuérdate de donde el Señor te sacó un misionero estaba hablando acerca de de los creyentes le estaba hablando a los creyentes en una iglesia en la China saben que en América estamos orando por quiero que sepan que nosotros aquí en América estamos orando por esa iglesia por la persecución por todas las cosas que están pasando y déjenme decirles que el sufrimiento que ellos tienen es real ellos están ellos están trabajando en las en las iglesias subterráneas y van de un lugar a otro yo estaba viendo y saben que me mandaron un mensaje diciendo hola la policía tiene tu nombre te están buscando tu familia y sabe que me dijeron no vengas porque la policía te está buscando mientras yo estaba ahí en China así que yo tenía que tener mucho cuidado yo no quería causarles a ellos ningún problema y sabe que estamos orando que la persecución se detenga que sean libres en la iglesia en la China ellos están diciendo está bien no tienen que orar eso por nosotros saben por qué porque la persecución nos mantiene cerca de Jesús pero estamos orando por ustedes en América para que sean bendecidos porque no me puedo imaginar de las tentaciones que ustedes se enfrentan todos los días y que no caminen en su vida cristiana con el Señor la persecución va a venir no es lo peor que nos va a pasar a usted y a mí no, no lo es aquellos que viven en la piedad y en la gracia de Dios van a sufrir la persecución y sé que hay personas que están aún que están aquí en este cuarto están están enfrentándose al dolor a la persecución sí y yo no quiero minimizar eso porque nos importa cada situación pero podemos comenzar podemos darnos cuenta de la libertad y el no buscar a Dios no es una ecuación bíblica aún Jesús tuvo mucha persecución pero tenía gozo tenía la bendición de Dios tenía la presencia de Dios y si nosotros y si y sabe que si nosotros empezamos a tener la persecución porque nos hemos olvidado del Señor vamos a tener un momento muy difícil porque yo sé que eso es difícil pero sabe que Dios está con nosotros así que vamos a empezar a apreciar esos momentos del desierto así que aquí el pueblo de Israel ellos mantuvieron la fiesta del Señor cuando llegaron a la tierra prometida y la lección aquí es que en momentos de grandes bendiciones no permita que en momentos de avivación no permita que cosas maravillosas reemplacen esa una cosa cuando todas sus necesidades son suplidas no se olvide para lo que usted fue creado en la fiesta del tabernáculo que debe ser el próximo mes en octubre del 8 al 9 el Sukkot ellos construían ellos construían como pequeñas tiendas y ellos lo hacían para recordar cómo era vivir en el desierto cuando vivían en la presencia de Dios y era lo único que tenían cuando les llegaba el maná del cielo todo eso era como recalibrarse una vez más no era como una tienda completa sino que era una tienda de campaña temporal donde el viento podía soplar para que ellos se recordaran había ellos podían mirar a través de las de la enramada hacia el cielo y podían mirar las cosas miraban al cielo para que ellos se recordaran que podían depender de Dios y ellos podían recordar la historia del libro de éxodos y toda la jornada del éxodo lo que nos enseñaba toda esa historia era que no estamos supuestos a perder su presencia nunca el encuentro el encuentro que usted encuentre el gozo el que le llena su corazón no debe ser solo un momento para recordar solamente cuando tomamos la santa cena no debe ser algo que nos reordena que reordene algo dentro de nosotros y que podamos vivir en ese lugar y podamos regresar a ese lugar ese y que ese lugar de encuentro con Dios venga a ser la plataforma donde estamos en su presencia y finalmente tengo que hacer esta parte rápida voy a pedirle al grupo de alabanza que pueda pasar estamos mirando las prioridades de vivir en la presencia de Dios y como está encapsulado en una sola frase una sola cosa y vemos que es la prioridad de los cielos porque Jesús pagó el precio para que eso sucediera Él pagó el precio por la comunión por la por la conexión con nosotros en marzo en marzo 15 verso 37 Jesús clamó con gran voz en su y esto es lo que sucedió yo he oído que muchos dicen que el vero era 16 pulgadas 18 pulgadas nadie podía ir allí pero en el momento que Jesús murió y expiró ahí el velo se rompió y el Señor era el Señor enviando un mensaje a todos los creyentes en Jerusalén y lo que estaba pasando en el reino espiritual en verso en Hebreos 10 19 al 22 dice por eso hermanos teniendo el de nuevo para entrar por la sangre de Jesús para un nuevo pacto que Él nos ha consagrado a través del velo lo cual es su carne el velo ha sido roto y teniendo al sumo sacerdote que el cual es Jesús en la casa acerquémonos a Él con un corazón sincero teniendo un corazón limpio libre de una mala conciencia porque Él ha lavado nuestros cuerpos y nos ha purificado y vemos que esto ha pasado y esto pasó físicamente en Jerusalén cuando el velo se rompió y como les he mencionado antes cuando el corazón se torna a Dios el velo es quitado lo que vemos en Marcos y en Hebreos esto es esto es estamos viendo que eso es cuando se rompió el velo es la voluntad de Dios eso es lo que Él estaba esperando era lo que Él quería hacer quitar la barrera comenzamos acerca de la actitud de una sola cosa y recordemos que Jesús escogió a doce que estuvieran con Él Él los escogió miremos este este pasaje es como cuando Jesús rompió el velo hijos hijas nos está diciendo el Señor una cosa he deseado una cosa estoy buscando que yo pueda estar en tu presencia que yo pueda morar contigo ese es el precio que Jesús pagó no es que nosotros lo estamos deseando a Él es que Él nos está deseando a nosotros qué cosa maravillosa qué pensamiento mapeyo es como es venir al santuario y nosotros le decimos Señor te amamos porque tú primero nos amaste y eso es porque Él ya te hizo la niña de sus ojos y ahora nosotros vamos a responder a ese amor por eso es que Él te conoce por nombre el tiempo de comunión es un tiempo de renovación es dejarles saber al Señor que queremos transformar nuestros corazones que sean renovados para activar esa cosa dentro de cada uno de nosotros lo cual es su presencia tener conexión con Él es un momento tierno y dulce y si hay un lugar en tu vida a través de la bendición o a través del dolor que tú te has olvidado del Señor este es el momento de tornarte a Él en este lugar y dejarle entrar y apartarte de toda distracción y una vez más para ser reordenado es para volver es para volver a conectarnos con Él en todo lo que hacemos y dejar todo y sentarnos y tener un tiempo de quietud a los pies de Jesús tiempo en la comunión con los santos momentos de oración momentos de adoración y si usted no se acuerda nada el día de hoy por favor tenga cuidado no hay un momento no hay un momento que tú pases en la presencia de Dios que sea desperdiciado empieza ellos comenzaron a entender el efecto que tenían ellos al pasar tiempo en la presencia de Jesús gracias por recibir este mensaje Señor te damos gracias por tu palabra gracias por el llamado que tú tienes en nuestra vida gracias por la cruz gracias por hacer el camino por Señor hacer el camino para nosotros para que podamos venir con de nuevo a tu presencia gracias y hoy Señor mientras venimos aquí Señor a tomar la santa cena oro Señor que esta comunión y esta palabra Señor podamos entender que hemos sido creados para tu presencia yo oro por aquellos que están en momentos intensos y muy difíciles aquí Señor o en línea que están en un desierto profundo Señor yo oro en estos momentos que tú abras sus ojos para que puedan ver la nube de día y la columna de fuego por la noche y que escuchen que tú les dices mi hijo mi hija yo estoy contigo yo nunca te dejaré yo nunca te desampararé yo te tengo yo estoy contigo en esto yo te tengo conmigo y estoy contigo en esto tomemos los elementos en estos momentos toma el pan primero Jesús dijo este pan es mi cuerpo y es quebrado por ti soy yo quiero que lo tome y lo coma y haga esto en memoria de mí si usted necesita y no tiene los elementos por favor déjenos saber Señor te damos gracias por este momento por este pan tu cuerpo quebrado por nosotros Señor estamos permitiendo que nuestros corazones se tornen completamente a ti gracias que tú literalmente a través del velo de tu carne hiciste Señor que el velo se rompiera para que podamos entrar directamente a ti gracias por la sanidad gracias Señor por la sanidad que hay en el maná celestial que hoy vamos a compartir juntos tomémoslo ahora y después que ellos comieron todas las copas que eran parte de la cena que ellos tenían Jesús tomó una copa y dijo esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre que es derramada para la remisión de los pecados ese es el perdón este es que el poder del pecado es quebrantado es quebrado y es echado fuera ese es el poder de la sangre el nuevo pacto es un pacto eterno toma esta copa y bébela toda porque no la volveré a tomar con ustedes hasta que lo hagamos en el reino de mi padre así que hagámoslo ahora tomemos la copa gracias Señor estamos muy agradecidos aleluya pongámonos de pie mientras terminamos el servicio quiero mencionar mientras viene este canto si hay alguien aquí y hoy usted le gustaría darle su corazón a Jesús y recibirle como su salvador mientras está este canto yo voy a estar allá en ese lado venga y dígame yo quiero orar con usted pastor Kayla y quiero recibir a Jesús como mi salvador así que vamos a cantar este canto para terminar y continúe respondiendo gracias por ver el video Gracias.